Y que pasa gente, bienvenidos, soy DaCosta y aquí os traigo un nuevo vídeo de Black Ops 2 Como veis, si llevo la M27, la quiero sacar de oro y la llevo sin accesorios Podría haberme quitado las ventajas pero no me acordé Y nada, y es una partida no es que sea muy buena, es una partida que queda al final creo que son por ejemplo 102, 102 a 2 Y no es una partida muy buena porque al final me matan dos veces tontamente y bueno, pues al final es un gameplay normal Y también quisiera agradecer a todos aquellos que me estáis viendo porque llevo menos de un mes en Youtube Tengo 11 vídeos y tengo 5.000 suscriptores Estoy flipando porque no sé por qué tengo tantos suscriptores de golpe Yo lo agradezco mucho Se ve que es porque os gusta mi forma de comentar Y nada, quería agradeceroslo y eso ¿En serio tío? ¿En serio? Sí, 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 sí amigos, esto es uno de los últimos vídeos que he visto de un Youtube nuevo que acaba de salir Que dices, ¿en serio este tío tiene 5.000 suscriptores cuando duerme a las putas arañas tío? ¿En serio? Claro, te pones a ver comentarios de ese mismo vídeo para satisfacer tu pregunta del ¿Por qué este tío tiene tantos suscriptores? Y hay muchísima gente que se preguntaba lo mismo que yo ¿Cómo tío? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Claro, hasta que vas leyendo, vas leyendo, vas leyendo Hasta que uno dice, es que no se ha dado cuenta, es que es un amigo de tal Poned el vídeo otra vez y pararlo justo cuando él le da al sele Claro, pues ves otra vez el vídeo y cuando le da al sele En esos momentos fugaces que le das al sele para ver que en posición estás Ves que estás jugando con este, con este, con aquel, con el otro Y dices, ¿en serio tío? Y aún te preguntan, me están vacilando la cara de por qué tienes tantos suscriptores ¿En serio que estás jugando que eres amigo de este, este, este? Y me aún dices, es que no sé por qué ¿Sí tío? ¡Hala, venga! ¡Vámonos! Todos los amigos de los grandes, vamos a ser famosos, venga Los amigos de Gasol, vamos todos a la NBA Los amigos de... 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 de Nadal Vamos a jugar al tenis Los amigos de Fernando Alonso, vamos al automovilismo Sí, 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 vamos a triunfar todos Aunque comentemos como la puta basura de Dios Aunque dormamos en las putas arañas ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¿Qué coño es esto tío? ¿En serio tío? Chico, una cosa es que triunfen los grandes Que llevan más años que el copón Que llevan más... yo que sé Todos los Carlos Dutti se le han empapado a muerte Y es normal que triunfen Es normal Claro, si sus primeras palabras en la cuna fueron La mamá ahí diciendo ¡Vimama! ¡Vimama! Y las primeras palabras fueron ¡A Dutti! ¡A Cal! A lo normal, normal que lleven Si es normal que triunfen Llevan muchísimo tiempo Y eso de... pues... Se la han currado, vale, se la han currado Pero que vengan a estos nuevos O que sean amigos Vengan a... las mochilas estas Y tengan cinco mis suscriptores viendo sus comentarios Haciéndose esas partidas que aún dice Aún dice... Aún dice que es mala O sea, te haces un 102 Que un 102 que luego ves la partida Que mata nada más que así De con el arma Y como tiene un buen equipo Que le sabe que juega Para que él se saca una buena partida Pues si saco un logo de estar tras otro Yo juego solo Y me saco un logo de estar Y no tengo que joder A sacarme otro Porque cuando termina de tirarlo Ya estoy en el suelo Porque no tengo un equipo que me cura ¿Eh? Como juega con los mejores Y aún dice que no es una buena partida Perdona chaval Pero estás fascinando La toque a aquellas personas Que juegan un par de horas al día Que se matan Que estadísticamente está probado Que más del 50% Quedan negativo ¿Eh? Quedan negativo O quedan apachas Quedan 18, 18, 19, 19, 20, 21 Y se desgañita Se sufre que te cagas Por hacer una partida de 25 Como un colega Un colega ayer me dijo Me he hecho una partida tío Empezada y he quedado 25 25 Que para él Pues una persona normal Que juega un par de horas al día Que tiene chiquillos Y se ha sacado 25 ¿Y tú que has quedado en 102? ¿Dices que es mala partida? Pues perdona Pero por ejemplo A mi colega le estás vacilando Igual que a mi colega A miles de personas Le estás vacilando Diciendo que es una mala partida Diciendo de que no sabes Por qué te están viendo Cuando sabes que eres amigo de tal ¿En serio tío? Pero qué clase de falsa humildad Es esta tío Pero es que lo que me dan Más gracia me da Es que ellos mismos Se creen que no se nota Porque son niños Y no saben más Y se creen que no se nota Perdóname Yo tengo pelos Los cojones Ya casi canosos Y que digas esos comentarios Eso es un vacileo En toda regla En mi puta cara tío ¿Entiendes o no? O sea ¿Qué cojones es esto tío? O como otro youtuber nuevo Que se caga en la puta madre De sus suscriptores Sí, 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 sí La otra vez estuve viendo Un video subido de Warfare 3 Que está jugando Una partida con los suscriptores Y porque lo matan con asesinos Se caga en su puta madre Y en directo Los borra de amigos Porque lleva asesinos Sí, sí Cagándose en su puta madre De los suscriptores Porque lo mataban Y borrándolos Porque llevan asesinos Porque una de las cosas Que se caracterizaba Se caracterizaba su canal Era porque odiaba A la gente que llevaba asesinos Aparte de que es una Una copia barata De Ángel y Sara Porque grita mucho Es una copia baratísima Eh El tío Decía de que Era anti asesino Ante asesino Y casualmente ese tío No hay video que no suba Del Black Ops 2 Que no vaya con fantasma Pero se escuda Porque dice que aquí El fantasma Sí que está bien hecho Perdóname Majete Pero tú en el Warfare 3 En el Warfare 3 Te cagabas en la puta Al igual Que te mataran en la esquina Que te mataran un tío rusheando Te cagabas en su puta madre Mientras que llevaba asesinos Da igual Y aquí te escudas Porque el fantasma está bien Perdóname Tú te cagabas en la puta Porque eres un banco Y te cagabas en la puta Porque te mataba Un tío con asesinos Porque no sale en el mapa Y porque te toca las cojones De que la gente no salga en el mapa Y ahora tú vas con un fantasma Y ese tío Tiene todos los días 100 suscriptores más Cuando se está cagando En la puta madre De sus suscriptores Vamos impresionante Yo no sé que en criterio Sigue la gente Para poder ver A esa clase de gente No lo entiendo tío No lo entiendo macho No lo entiendo La falsa humildad que hay Y para falsa humildad Yo no sé como la gente No se da cuenta El más falso Que he visto yo Es el casualmente El que Más grande es El más grande El más grande de Youtube Ahora mismo en el Call of Duty ¿Quién es? Pues ese para mí Ese más falso Mira Ese tío alardea Y con esto me voy a quedar sus suscriptores Pero me da igual Esto es una ventana Que utilizo de Youtube Para mí es una ventana de expresión Y la utilizo tal Y como me siento así Lo digo así Es un falso Alardea De que es el único Youtuber Que no dice palabrotas Es el único Youtuber Que no dice palabrotas En sus vídeos Y luego este tío Va a los parques Y le pega patadas Los cojones a los niños de 10 años Porque se lo piden ¿En serio? Sí, sí, sí amigos Eso salió en las noticias Que un tal Poyenshow O no sé qué historia Se pone a rapear con sus colegas Que es amigo del Del famoso este Youtuber Se pone a rapear con los colegas Con sus corricos Se pone a dar a tus sucos ricos Y... Este que no tiene más años Solo de los gorros Que nada, madre mía Que se creen que lo han inventado ellos Pero bueno Se ponen a rapear allí Y... Y los chiquillos Como están flipados con los Youtubers Se ponen a hacer cola Y le piden Que le peguen patadas en las cabezas Y le patadas en los huevos Y hay imágenes Y ya salen noticias De patadas en las cabezas Tío Y los chiquillos flipados Y a este Youtuber Le viene un chaval de 12 años Que él mismo lo dice en un vídeo Le viene un chaval de 12 años De 10, 12 años Por favor Pegame una patada en los huevos Y va y se la pega Y dice que era algo normal ¿En serio, tío? Tú que vas de súper responsable Que vas firmando contratos Por todas las Américas Que te crees súper responsable Y te viene un niño de 12 años Pidiéndote que le pides Una patada en los huevos Y tú se la das Perdóname, tío Una persona responsable Le viene un niño de 12 años Pidiéndole que le pida una patada En los cojones Y como responsable que es No se la das Y lo llevas a casa de su madre O lo llevas al médico Porque no está bien Porque esa persona No está hecha No es responsable Tiene 10 años Que tú no dices palabrotas En tus vídeos ¿En serio, tío? Venga, por favor Venga, por favor Entre youtubers Que dicen que es una buena Es una mala partida Es cuando se hacen 100 bajas Y el otro de que va Que tal Y luego va pegando Para dar los cojones ¿Qué clase de falsa humedad es esta? Y ya te digo Se creen que no Que como la gente Que los beso en niños No se dan cuenta Pero yo ya tengo pelos huevos Y me doy cuenta de esa tontería Y digo ¿En serio tú vas así por la vida, tío? ¿De qué vas, hombre? A hacer darle a tu tía A la coja a la del pueblo ¿Tienes o no? Y yo no sé Cómo la gente puede La gente no se da cuenta de eso No sé qué criterio hay Para que la gente Vea y les guste A mí lo único Que me gustan Son muy poquitos El que más es el Stax Y a esa sí que lo nombro Stax Porque es un máquina Porque ese tío Va siempre con dos rayas De conexión Cosa que todo el mundo Se queja de eso Y te mete una paliza Que te caras Te baila con esta arma Con la otra Con la otra Y la más allá Ese sí que es un máquina O un máquina como Chihuahuao Que ese tío dice Todo lo que piensa Y lo dice con gracia Y con honor Porque es un hombre Y tiene pelo en los huevos Pero estos niños ¿De qué cojones vamos tío? Falsa humildad Por favor Uff Que a gusto me he quedado tío Guau Nada gente Seguramente ya no nos vamos a ver Porque os desescribiréis de mi canal Si es así Hace un placer conocerte Hace un placer conoceros a todos Y si no es así Nos vemos en la próxima Botad los favoritos como queráis Esto es lo que pienso Esto es lo que soy Y nada amigos Hasta la próxima Y adiós